Hola amigos, muy pero muy buena jornada de pesca. Estamos en la localidad de Olivos, hoy venimos a hacer un relevamiento al club de pescadores de Olivos, pero no lo voy a hacer yo solo, lo voy a hacer en compañía del señor Wilmar Merino, así que vamos a ver cómo se está comportando la pesca en este también histórico muelle. Y como habrás visto, el sol saliendo a pleno, despejado el cielo, no está tan fresco a pesar de estar en pleno otoño, seguimos esperando a Wilmar, buen nivel de agua, tengo buen presentimiento tanto como para poder desarrollar alguna notita aquí en el club de pescadores de Olivos. Así que con un poquito de suerte, tenemos peje. Buen día Coco querido, que bienvenida, todo bien? Como anda eso? Que día nos está tocando? Que día nos va a tocar, ya estamos pagados, si pescamos mejor, pero la verdad venir a Olivos siempre es un placer, que nos toque un día así, mañanita fresca, pejerrey, extrañaba un poco esto, eh? Bueno vamos al club? Vamos! 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 música 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 día de gloria Club Olivos mañanita fresca data de que ya arrancó el pejerrey esto es lo que estaba esperando que lindo pesquero, urbano, cuidado prolijo, realmente vamos a intentar hacer una pesca que a mi me encanta la de bollitas chiquitas, estar bien atento cañita en mano y bueno, respetando los protocolos como siempre en un club que cuida a sus socios y nosotros también como visitantes vamos a procurar integrarnos a las normas que hay que seguir para que podamos seguir disfrutando de esta actividad al aire libre pero que exige seguir cuidándonos, así que vamos para adelante, con fe hemos traído para complementar la mojarra unos pilecitos coloreados tanto en rojo como en amarillo, a veces estas pequeñas cositas marcan grandes diferencias cortamos ya algunos cada vez que vamos a una laguna sacamos algunos dientudos los podemos tener preparados así en el freezer listo para cualquier pesca mirá mirá lo que es eso hojarrita salada y filecito de color vamos a encarnar si la mojarra es muy grande no la voy a sobrecargar con un filé porque va a quedar el anzuelo demasiado oculto pensemos que la mojarra luego se hidrata cuando nos pasa esto de que es muy superado el anzuelo lo que yo hago es enhebrarlo por el hilo entonces me queda bien presentada la mojarra pasada al hilo pasada la patita son anzuelos de pata unos muy buenos anzuelos así que bueno si la mojarra como dijimos es chiquita como en este caso la voy a poner al revés de cabeza a cola así me queda la parte del anzuelo libre y ahí si le voy a colgar un filé en este caso un rojito vamos a arrancar con un rojito a ver que pasa bollitas de balsa chicas pero a su vez bien visibles las tengo hace 15 o 20 años realmente lo que tiene la pesca de pejarres como uno no engancha las cosas duran mucho mucho tiempo y uno va eligiendo sus favoritos ¿no? y sobre todo aquellas cosas a las que uno le tiene fe y yo le tengo fe a estas naranjitas que el naranja es un color que sirve muy bien con sol de frente y con sol de espalda o sea que no tengo que andar cambiando línea en general así que ahora acá por ejemplo voy con un filecito amarillo y después todo es ensayo y error y vamos viendo que funciona y que no la cosita importante de esta acá no poner mosquetón atar directamente el multifilamento al pilotín entonces cuando uno llega al tope de la caña no se traba el mosquetón en la anilla del pasaguilo y lo termina dañando entonces al tener un pilotín ya nos movemos con otra comodidad vamos ahí vamos arrancamos la pesca ahora a esperar buena vista buen pulso y suerte que siempre nos tiene que acompañar y suerte y suerte y suerte y suerte estamos acá en el muelle del club olivos como dijimos bastante gente por ser un día de semana bastantes socios y disfrutando una mañana increíble con poco viento una linda correntada buena cantidad de agua los pejes todavía nos están dando a conocer vimos dos capturas una la pudimos filmar vamos a ver qué pasa trabajamos con línea con volcadora una línea retenida y una línea que va a ser en la gareteada así que seguimos acá pescando no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuidando la despeje no me pudiste registrar. Pero después hay unos sabalitos también acá. Bueno, toda esa micropesca a mí me gusta mucho. Clavé uno con una mosquita haciendo un spinning con un plomito delante y un pedacito de... ¿De una mosca o una señuelita? Sí, de tanza o... Un líder. Un líder de flujo carbo. Y una mosquita ahí anda muy bien para el chafalotito, el pirapitato, esta micropesca. Y bueno, y también con señuelitos chiquitos. Así que bueno, voy a hacer el último intento, a ver si me llevo otro más. Pero bueno, ya digamos que la etapa pejerrá y la damos por concluida. Lo bueno es que hay que recomendar el club porque realmente las instalaciones valen la pena. Hay controles, hay protocolos, te toman la temperatura al ingresar. Bueno, nosotros personalmente traemos nuestro alcohol en gel y mantenemos distancia, salvo en este momento. Pero estamos con los dos con barbijos y al aire libre y con viento. Realmente creo que, como todos los clubes de pesca, son instituciones formativas. De buenos deportistas, buenas personas, gente de bien. Aquí hay intercambio generacional. Exactamente. Estábamos viendo a Juancito Müller, un nene que tendrá 15, pescando con el profe Di Carlo y sus 90. Exacto. Y los dos son nenes jugando el mismo juego, digamos. Entonces realmente esas cosas son hermosas porque aquí en los clubes de pesca se produce todo ese enriquecimiento de un lado y del otro. Por supuesto. Y hay que resaltar que tenés vestuarios, tenés lugares para refugiarte. La verdad que si te interesa estar en Zona Norte y venir a pescar y disfrutar de un club como realmente hay pocos en la Zona Norte, el Club de Pescadores de Olivos te está esperando. Nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Chau, amigos. Chau. 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 Chau.